Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. ¿Has aceptado ya la invitación? A veces nos asalta la duda acerca de si Dios nos escucha o no. Esto se puede ver a varias razones, como haber crecido en ambiente religioso en los que se enseña que Dios solo escucha a las personas que son justas y santas y que, por lo tanto, para ser oídos por Dios, necesitamos acudir a Él a través de un tercero que cumpla esos requisitos. Si bien es bueno que los líderes de una iglesia intercedan en oración ante Dios por aquellos a quienes ministran, la Biblia nos invita a desarrollar individualmente el hábito de orar teniendo la seguridad de que Dios se escucha, porque esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5.14 Conforme a su voluntad, este es un concepto importante en oración. El Señor no se ha comprometido a escuchar cuando nos quejamos por quejarnos, cuando le llevamos un informe de los últimos pecados que hemos detectado en la iglesia o en la vida de sus dirigentes. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que Dios escucha chismes o calumnias. Dios escucha oraciones hechas conforme a su voluntad y, como no llegamos a comprender plenamente cuál es la voluntad divina para el ser humano en cada situación, hemos de presentar nuestras oraciones sometiéndolas a lo que Él considere que es mejor hacer. Yo te propongo hoy una fórmula para orar, y es orar con amor, gozo, paz, paciencia, verididad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Que el Espíritu Santo sea el filtro de cada una de tus oraciones. Oren sin cesar, nos dice el apóstol Pablo, en 1 Tessalonicense 5.16. Toda persona puede iniciar una relación con Dios a través de la oración diaria. Y, si al principio no sabes qué pedir o cómo pedirlo, puedes pedir ayuda a Dios creyendo que te escucha. Esto será el inicio de una maravillosa vida espiritual, porque, al orar, entras en contacto con el único que puede hacer de ti una nueva criatura. Que el Señor te acompañe en este día, y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita, en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia, que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!